Terminamos el outfit de Taylor Swift para mi amiguita. Ya tenía todas mis piezas cortadas y empecé haciéndole pinzas a todas las piezas. Y ya tenemos lista la vista y el forro. ¡Yes! Ahora toca coser y unir todo. Yo no sabía cómo coser lentejuela porque esta es la primera vez que lo hago, pero la verdad es que no fue nada difícil. Lo cosí regular en mi máquina, pero con mucho cuidado y muy lento. Le puse bies para cerrar la sisa y el cuello y se ve muy bonito. ¡Uf! Ahora viene lo difícil que es agregar todo ese volumen de los flequillos de lentejuelas, así que los vamos a hacer uno por uno. Primero recorté todos en más o menos 10 centímetros cada uno. Y quemé todas las orillitas para que no se nos fuera a deslentejuelar. Deslentejuelar. ¡Ajá! Lo más práctico fue hacerlo por colores e ir distribuyendo muy bien en toda la parte de enfrente. ¡Ay! Es que ustedes no miden mi emoción de ver a mi amiga con este tremendo outfit y ver su reacción cuando lo abra y cuando esté en su fiesta y cuando esté en el concierto. ¡Ay! Es que me gustó mucho cómo quedó. Díganme ustedes qué les parece. Y me encanta que cada movimiento que haces vuela el flequillo. ¡Ay! Lo amo.